CRIU CUERVOS 2009 Que me expreso, paso a paso, me muevo con mis cuervos, lo hago raso, dueño del tablón arraso, lo hago al sono, sobrepaso, sobrepaso el nivel con los años, ya me conforta ser el malo, el villano de Sao tumbado sin fallo, esperando a ver que tardas en hacerte daño, con el filo de un folio que deje en la cisterna del baño, ha cae el cara de cuero, si moldeo el bling bling con barro pa' hacerme un cedicero, soy el maestro joyero, el primero de la clase, la fase de dar por el culo imitando al follonero. Hija, de puta viene a joderos el baile, de fin de curso mi letra escrita mata freestylers, si coge impulso el pulso se decanta por su lao, yo el alzón arroba home el punto con mi nuevo mail es, la nueva dirección que me he currao te deja cao, es como jugar con un brazo cortao contra los rakers, que le vas a hacer contra los besties storytellers, tales que te dejan sin palabras, chitas hayles. Os lo juro, en mi disco duro hay bromuro puro en vez de gigas, no vengas de duro contra este duro de otra liga, escribo la tira, de ti se olvidan, en tu culo pone abierto y salida y te cabe espida, tenemos un plan, no existen alternativas, ni con vidas ni te dejas probar, entonces a que coño venías, te pillo un tranvía en gran vía y gran día pa' celebrar con brandy en la tetería. Se olvidan de quien, de mi, de mi crío en la vida, podréis oírnos graznar en plazas y avenidas, ocultos en la oscuridad, buscando la carne podrida, siguiendo la peste que dejan si van a escuchar. La mierda que riman, caemos sobre ellos a vosotros en cada conciertos, partimos el cuello, es duro y Gary está desnuda ante nosotros como un muro, dibujando sobre ella mientras sudo. Me lo creo y me la pelo, la cabeza con tu pe, no, niños escuchando tecno, quieres irte, no problemo, vengo como Jean Reno, te golpeo con un remo, se nos ve, no, se nos intuye y se siente el veneno. Soy el demon en la demo, tengo freno y no lo toco, como casi poco a poco, ya rompiendo el baremo de mi coco, mira discotecas, focos, de mi cuaderno salen fuegos, quebólogos comerciales y tal. Chica la chupa y fuera por un par de tiros, y a tu madre, dile que deje el antidepresivo, que si un hijo es tonto es tonto y eso va lo primero. Papá te quitó el rap y acabaste de madero, cuando quieras te repito el nombre de esta estirpe, vestirte de putillas y vas de boquilla a rapper, no busques cosquillas, no hay vaquillas ni toretes de antes, mi crew te humilla así que chilla a Gary es el más guante. En el tema de fiestas los veo muy puestos y esto va por quien pilla el punto con rayas y termina en coma, tu rima es normal, correcto y en concierto fatal, patán, pa' entrar y tocar hasta tendrías que pagar, ser mayor de edad o lamentar no pensar, es duro a pesar de verte en vídeo y no musical, eres el motivo de vomito bonito, la copa de mierda calle en el vídeo de Tugger One Cup. Se olvida, 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 se olvida. Te olvidas, te olvidas, te olvidas, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida. Que yo de quien soy, soy de los cuervos, del distrito, de One Life, de Madrid, del 28, de vosotros, zona bruta, de mi peña y de todo el que representa, HH por el mundo y no le preocupan las cuentas, una side for one, una visera, un fat cap, un posca, te cosgas el señor de las moscas, cultura, movimiento, como quieras llamarlo, Yo soy de los buenos y también de los malos. Observa nuestra calidad, olvida cuál es la ciudad, el talento nace en la locura y no en vuestra localidad, no tengo una estabilidad, tan solo estabilidad, ostento mucha destreza, ostento muy poca piedad, patento la genialidad en papiros que hierven, observo mi rivalidad, cómo se disuelve, vuestra mediocridad, aquí ni Dios la resuelve, aparca tu tranquilidad, mi crimen se absuelve. Una enfermedad terminal y sin eutanasia para ver Lusconi, el hijo a priori, catalepsia sin mar, incisiones sin anestesia, el globo ocular de Fujimori, los billetes del Monopoly en tus vídeos ya son un clásico y de cuando el champán se bebe en plástico, la mierda es loca y se nota, no más pillarla, te dejas la etiqueta en la ropa pa' descambiarla. Se olvidan de ti, pero no de bajo mínimos, ni de Zenit, ni de Ferran, ni de Artes, ni de Bodas, ni del Artefacto, ni de Tres Bandas, ni de Gastón, ni de Traffic, yeah, hey, esto es Madrid, Sevilla, Barcelona, no se olvidarán de esta mierda, ok, Grup Cuervos, quédate con el puto nombre, de ti se olvidan.